Buenos días señores, ya tu programa Punto de Salud de Sequete cada día va cambiando, tu forma de ver la vida te adentra más en lo que es este mundo de la salud, del entrenamiento, el cuidado, en pocas palabras, una calidad de vida. Te recuerdo nuestra página www.puntodesalud.com.de donde puedes ver el programa en tiempo real. Ya más tarde puedes ver el programa del día, los entrenamientos, la receta de la chef, los suplementos que son parte esencial de tu día a día y siempre recordándote que te los hacemos llegar a tu hogar. Hoy como siempre vamos a tener recetas de la chef. Él sabía es que los suplementos y hoy viene un tema muy interesante con el neuropsicólogo Alejandro Antunes que es el manejo del estrés o mejor dicho el estrés, cómo nos afecta en el entrenamiento o los resultados en el gimnasio. Por eso no te muevas, que seguimos con más de Punto de Salud TV. Bueno señores, si te hablaré del alcoholado glacial, ese súper producto que te sirve como repelente. Aftershave, si te pican los mosquitos, dolor de cabeza o fiebre, úntate y verás cómo tu día te cambia. Mañana que estarán los chicos en su súper rutina en FTA, le llevaremos su alcoholado para todo el que se maree para que vean cómo también funciona para esto. Te recordamos que puedes adquirirlo en cualquier farmacia, tienda por departamento o en las tiendas de Punto de Salud. Y el edificio, Isaía primero, son esos apartamentos con lujo de torre que te tienen un excelente espaciado, distribución interior y una ubicación única. Si quieres saber más detalles, solo llama a Inmobiliaria Coivisa, el 809-334-6606. Es por Action, es el lugar donde encontrarás todo, todo lo que necesitas a la hora de entrenar. Recuerda que esto está ubicado en la Plaza 360, en la Federico Gerardino y la Plaza San Juan Bávaro, con los números 809-563-1573. Bueno, señores, ya ahora vamos a hablarte un poquito sobre lo que viene siendo. Vamos a ver ante todo la receta que nos tiene la Chef Wen, ese plato o esa sección que se llama Educando el Paladar, donde no solamente te estamos enseñando a comer saludable, sino a comer acorde a los resultados que tú estás buscando. Por ende, vamos a ver qué nos tiene la Chef Wen en la sección Educando el Paladar. Muy buenos días, yo soy la Chef Wen. En este día, las opciones que les tenemos a ustedes, los que siguen un régimen de mantenimiento o pérdida de peso. Hoy vamos a hacer una crema de oyama sumamente saludable, rica y saludable, porque simplemente va a tener la oyama, los vegetales y le vamos a agregar también un poco de proteína. Vamos a agregarle un poco de pollo. En una ollita vamos a echar todos los vegetales de una vez, excepto el cilantro. Como ustedes saben, tiene una cocción bastante rápida. Vamos a agregar aquí mismo también una porción de pollo, de pechuga y vamos a dejar que todo se cocine. Inmediatamente se cocine, pues se va a licuar. Ya tenemos todos nuestros vegetales. En nuestro recipiente vamos a dejarlo ahora cocinar por unos minutos y luego simplemente vamos a licuar y a colar. Aquí estamos ya con todos nuestros vegetales que están perfectamente cocinados con el pollito. Como yo les dije, esta es una crema de oyama sumamente saludable. Maravillosa para ustedes que están en régimen de pérdida de peso o de mantenimiento de peso. Es bastante equilibrada. Recuerden que los ingredientes simplemente son aoyama, cebolla, ajo, ají, cubanela. Pueden utilizar también pimientos morrones. Si quieren también lo pueden utilizar asados. Yo para que sea más práctico y para que ustedes vean de las bondades de este plato, pues lo he puesto todo junto. Y la pechudita de pollo. Ahora vamos a licuarlo. Vamos a licuarlo. Luego lo colamos. Y ya tenemos un plato listo. Riquísimo también como una alternativa para la cena. Vamos ahora a colarlo para que no nos queden grumitos. Y luego pues ya está lista para servirse. Rica, nutritiva, saludable y práctica crema de oyama. Este es un plato muy bajo en calorías. Recuerden. Es muy bajo en calorías y muy rico. En provecho. Para extratar nuestra rica y nutritiva crema de oyama con pollo. Un poquito de gracias. Un poquito de pimienta. Y un poquito de decoración. Y esta es una propuesta que tenemos para usted que se preocupa mucho de su cuerpo y que quiere también comerse algo sabroso. Crema de oyama con pollo. Yo deseo de saborear esa cremita a esta hora de la mañana. Pero ya vamos a hablar de lo que es el tema del día de hoy. Es algo que está golpeando mucho lo que es nuestra sociedad en este nuevo tiempo. Por múltiples factores. Pero uno de los esenciales es tanto lo que viene siendo el trabajo, la familia, esas crisis económicas. Todo, todo. Y se ha vuelto algo que no lo dirá un especialista en ese área que es el neuropsicólogo Alejandro Antunes. Y hoy vamos a hablar del estrés. Y cómo este nos puede afectar en lo que viene siendo el rendimiento en el gimnasio y múltiples factores. Vamos entonces, don Alejandro, ¿cómo está? Buenos días, Josquel. ¿Cómo está todo? Alejandro, para iniciar con esta parte, vamos a arrancar por lo básico. ¿Qué es el estrés? Mira, estrés es una palabra que viene del latín, stringere, que significa crear tensión. Y, por lo tanto, se concibe el estrés como todas esas situaciones no específicas y todas respuestas no específicas que se da a partir de esa tensión que nos crea el ambiente. Los llamados estresores ambientales, que son situaciones psicosociales y del medio ambiente que nos crean una tensión y nos crean una respuesta que es una respuesta un poco tensionada. Eso es lo que nosotros entendemos por estrés. A veces viene acompañado por lo que llamamos ansiedad, que es como un, puede convertirse en un síntoma del estrés, la ansiedad. Ya con lo que viene siendo esto, ¿qué podría, en qué no podría, digamos ya, viéndolo a nivel de resultados del gimnasio, de rendimiento, de recuperación, el estrés en esto? ¿Cómo nos perjudica? Mira, generalmente, esa tensión de las respuestas puede ser una tensión positiva, porque puede ser una tensión que te mueva a actuar de manera efectiva. Puede ser una tensión que te mueva, por ejemplo, a tener una mejor capacidad cognitiva de memoria. Si tú tienes tensión ante un examen, una respuesta positiva es estudiar. Si tú tienes tensión ante una situación laboral, una respuesta positiva es evaluar esa situación y poder tomar una decisión lo mejor posible para resolver ese problema. Pero el estrés también tiene respuestas que no son tan positivas, que son respuestas negativas. Una respuesta negativa del estrés, la ansiedad, el miedo excesivo, como son respuestas externas e internas, también crean situaciones corporales que a veces son dañinas. Por ejemplo, excesiva tensión muscular, porque ya te digo, el estrés como te provoca una tensión, provoca una respuesta de defensa del cuerpo. Y a veces esa respuesta de defensa es innecesaria, porque no existe ninguna situación objetiva de peligro real. Pero el cerebro no la reconoce, tú lo que crees es esa respuesta, un mecanismo de defensa, pero que al final, como no lo necesitas, ese mecanismo te va afectando el cuerpo también, fisiológicamente, a nivel interno. Te afecta el sistema inmunológico, es uno de los primeros que ataca, afecta las funciones vegetativas en general, y obviamente eso puede disminuir tu rendimiento en todos los sentidos. Tienes síntomas a veces, dolor de cabeza, dolor en la espalda, porque se tensionan mucho los músculos de la espalda, hombros, piernas. También puede provocarte situaciones con el sistema digestivo, dependiendo cuál sistema esté, un poquito puede ser afectado en tu cuerpo o el más débil. Ese puede ser que sea el que ataque, el que más se afecte. Pero también me imagino que digamos, cuando una persona está sometida bajo mucho estrés, también tiene problemas con lo que viene siendo el descanso, el sueño. Sí, claro. Que es parte esencial de todo, porque donde se produce la mayor hormona de crecimiento, que si tu cuerpo no tiene ese sueño profundo, no se recupera. Totalmente. Mira, el sueño, nosotros decimos que tiene una función fundamentalmente adaptativa, y está muy relacionado con el estrés, porque el estrés tiene también una función adaptativa. ¿Qué significa una función adaptativa? El sueño permite dos situaciones de lo más importante para el organismo. La primera, restauración corporal, y la segunda, el aprendizaje. O sea, si la persona no concilia el sueño, no duerme bien, el cerebro le va a ser imposible mantener un aprendizaje real de todas las experiencias que ha tenido durante el día o durante esa semana. Por ejemplo, un niño que no duerme bien, no va a aprender bien. Un adulto que duerme o tiene problemas de sueño, tarde o temprano va a tener lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo, que es un deterioro del cerebro, que no solamente es del funcionamiento, también es de la estructura cerebral. O sea, que el sueño es una de las funciones más importantes. Y el estrés, a veces, es una conducta que provoca, puede provocar algún tipo de trastorno del sueño. Y también, cuando puede ser al revés, a lo mejor la persona tiene lo que tiene un trastorno del sueño, que puede ser un insomnio primario o secundario, problema para mantener el sueño, o problema, digo, problema para iniciar el sueño y problema para mantenerlo. Y esa situación de mal dormir, de no poder conciliar el sueño, puede provocarle una situación de tensión, porque va deteriorando todas las áreas emocionales. Claro. Que es otra cosa que produce el estrés. No manejar positivamente las emociones. Que te afectan todo. O no manejar las emociones negativas, porque las emociones negativas son, no las podemos evitar en sí mismas. O sea, vienen constantemente, algunas no dependen de nosotros, llegan y las tenemos. Y no las sabemos manejar. Y más cuando quizás estamos en un estrés muy elevado. Eso es como que tú estás una dinamita, pasándole un fósforo. Así mismo. Sí. Una de las características del estrés, digamos, negativo, es que tomas peores decisiones. Claro. Porque no tienes la capacidad para evaluar objetivamente la realidad, por el miedo que te causa o por la ansiedad que vas a tener. Bueno, señores, ya luego de la pausa nos vamos a enfocar un poquito directo a lo que viene siendo. Número uno, ¿qué hacemos? Y que con el mismo entrenamiento a veces nos provocamos más estrés en momentos de estrés. Pero aparte de eso, no es cómo debemos lidiar o qué hacer en momentos que estamos sometidos a mucho estrés. Por eso, no te muevas, que seguimos con más de Punto de Salud TV. Bueno, señores, ya estamos de vuelta y ahora tengo que hablarte de lo que es esa gelatina, la gelatina número uno del mercado, que es Stream Heavy. Esa con su gran diversidad de gelatinas, dependiendo tu estilo de peinado o el estilo de vida que tú llevas, la puedes conseguir en esta línea también. Reconsiderando que se ha crecido su gran gama de productos con tanto tratamientos, shampoos y aparte de sus cremas para el pelo. Por eso, la hora de pensar en tu producto, piensa siempre en Stream Gel. La certificación internacional, señores, ya tienes que tomarla. Recuerda que esta está avalada por seis de los principales organismos de los Estados Unidos. Estás pensando en subir tu negocio o tu sistema de entrenador a un siguiente nivel. Esta la tienes que tomar con temas como referencias de anatomía, control de peso y muchos más. Serán los que tú necesitas para que tu cliente vea los resultados y ya te vea como un entrenador de alto nivel. Así, de igual forma, puedes cotizarte mejor y percibir mejores ingresos. Ya tú como cliente estás cansado de no ver resultados. También la puedes tomar para conocer tu cuerpo y saber cómo trabajar tu nutrición y otros factores que son fundamentales a la hora de ver resultados. Te recordamos que solo debes llamar escupo limitado al 809-476-9090 y que para separarlos solo tienes hasta final de este mes. Bueno, el punto verde del día de hoy nos dice, utiliza productos reciclados y reciclables. Se ahorra agua y otros recursos disminuye la contaminación, ya que para fabricar una tonelada de papel virgen se necesitan 1115 mil litros de agua. En caso de un papel reciclado, 16 mil litros, es decir, un 89% menos. Bueno, señores, ya volviendo al tema y ya vamos a darle un enfoque, ya vertientes, resultados, gimnasio y quizás errores que se comenten a la hora de uno estar sometido bajo mucho estrés. Hay que recordar que también para el cuerpo, en muchas ocasiones el entrenar a alta intensidad, él entiende que está sometido a un estrés. Sí, sí puede pasar en algunas situaciones, sobre todo cuando es una cuestión más de, fíjate, es una cuestión más de manejar a la persona que va a entrenar. Porque el estrés, en ese sentido generalmente, lo produce el entrenador o la persona que te está guiando. ¿Qué es lo que tú haces? Porque cuando tú ves que tienes cuatro platos de cada lado, se te sube el estrés, el cuatro, el cinco y el seis. Sí, pero tú sabes que a nivel del ejercicio, cuando tú estás haciendo ejercicio, el cerebro está funcionando diferente. Claro, y se agrega hormonas. Y se agrega una serie de sustancias que generalmente, como tú estás consumiendo mucha energía, esas sustancias están haciendo un efecto en el cuerpo de, básicamente, no de relajación como tal, pero sí de distensión, digamos. ¿Por qué? Porque no están ejerciendo sobre las áreas emocionales ninguna presión directa. Puede ser sobre la situación física y puede generarte un estrés físico, un estrés del cuerpo, un estrés muscular. Si son una cantidad de peso así como que tú no puedes manejar porque es algo nuevo para ti o tú aumentaste el nivel de entrenamiento. Pero generalmente el entrenamiento lo que lleva es a distensión. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A distensionar a la persona. Es decir que, digamos, en este caso, que la persona trate de ir, cuando está sometido bajo mucho estrés, a caminar. Claro que sí. A hacer su cardiovascular, a hacer alguna disciplina deportiva. Esa es una de las primeras recomendaciones. Sí, entrena con pesa, quizá no hacer algo extremadamente cargado, porque cuando tú júntalo con un desgaste físico, con un desgaste mental, tú no te puedes ni parar en una cama. Bueno, hay gente que nosotros les recomendamos que no lo haga, pero a muchas otras sí, porque ese ejercicio le genera como toda esa tensión, ese mecanismo de defensa que tú tienes ahí acumulado. Se puede traducir en ese ejercicio, en lograr esa meta física o en lograr esa meta de fuerza. Entonces cuando la persona lo saca, lo consume, pues se siente más cómodo. Acuérdate que, como el estrés lo que produce es una tensión interna, que es una defensa que está ahí, pero tú no la estás utilizando realmente, sino que te está haciendo daño. Cuando tú la canalizas, desaparece. Es decir que en momentos de alto estrés es bueno realizar alguna disciplina deportiva. Claro que sí. O algo que nos ayude a reducirlo. Pero se pudiera dar el caso que también un alto nivel de estrés podría estancarnos a nivel de nuestros resultados. Sí, claro que sí. O sea, cuando tú tienes, cuando tienes estrés, es posible que el rendimiento que tú puedas tener disminuya. Por ejemplo, los deportistas de cualquier tipo de disciplina deportiva. Si están sometidos a niveles de estrés, su rendimiento, a niveles de estrés negativo. Claro. Porque, ya ves, hay dos tipos. El D3. Ajá. Cuando hay niveles de estrés negativo, esos deportistas pueden bajar su rendimiento. ¿Por qué? Porque disminuye, como te decía, sus funciones cognitivas, su toma de decisiones. Comienzan una serie de situaciones corporales que disminuyen el nivel corporal, de funcionamiento corporal. Y una persona que esté sometida bajo mucho estrés, ¿esta pudiera ser el inicio para otra patología? Claro. El estrés en sí no es considerada una patología como tal dentro del DSM-IV, el que es el manual diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales. Pero el estrés en sí, pero sí cuando hay situaciones, se llaman trastornos por estrés agudo, que es un trastorno que surge después de una catástrofe, después de una situación muy traumática, por ejemplo, un terremoto. Lo que viene después para la persona se llama estrés agudo. Hay otra patología que incluye el estrés, que es el trastorno por estrés postraumático, que es cuando tú has estado sometido a una situación de mucha, de una presión excesiva, por ejemplo, una guerra, tú has estado frente a un asesinato, frente a una violación, te queda estrés postraumático. Y una pregunta, ahí podríamos incluir dentro de qué nivel de estrés caería una persona que ha sido sometida quizás a un divorcio, una persona que quizás ha perdido su trabajo, que él sea el único que proveía en esa casa. Esto podría llevar a... Mira, dependiendo, los criterios diagnósticos son muy específicos, pero podría ser, nosotros lo llamamos trastorno adaptativo, por dificultad adaptativa. Es una persona que, después de una situación X, le cuesta trabajo adaptarse. Habíamos hablado que el estrés era una respuesta adaptativa al ambiente. Bueno, nosotros le llamamos una dificultad en la respuesta adaptativa que puede tener una reacción de estrés. ¿Cuándo alguien podría decir o se podría diagnosticar que tú le podrías decir a alguien que no está viendo, tú por esto, por esto, por esto te das cuenta que está bajo mucho estrés? ¿Y qué recomendaciones se le dan? Porque, digamos, en muchas ocasiones a veces las personas no se dan cuenta que con ayudas como profesionales, como tu caso, el simple hecho de ir, dialogar, sacar lo que le está pasando, eso te toma un beso de encima. Claro que sí. ¿Cuáles pueden ser, primero, número uno, como las señales, que yo diga, ok, estoy bajo mucho estrés, que se me va el apetito, no tengo sueño? Uno. Mira, lo primero se refleja a nivel emocional. Cambios de humor, cambios afectivos, afecto aplanado, apatía, anhedonia a veces, que es la incapacidad de sentir placer, de disfrutar situaciones placenteras que antes tú sí disfrutabas, desmotivación por las aficiones habituales, sensaciones corporales raras que tú no sentías, sentir miedo, sentir ansiedad, todas esas son, pueden ser síntomas de que estás bajo una situación de estrés fuerte y que necesitas, a lo mejor, crear una respuesta diferente hacia el exterior. Y entonces, en eso es lo que te podemos ayudar. Bueno, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo revisar el entorno? ¿Qué lo provoca y cómo alivianarlos? Y cómo, sí, ayudar. Bueno, señores, ahora vamos a ver un pequeño sabía, un sabías qué que tenemos por ahí, como siempre, dándote esos pequeños tips. ¿Qué son los que te pueden cambiar la forma de tener los resultados y mucho más? Vamos a ver qué tenemos. ¿Sabías que el ácido de aspartámico se concentra principalmente en los tejidos neuroendocrinos, ayudando así a aumentar los niveles de testosterona y del humor de crecimiento? Esto te ayuda a aumentar tu rendimiento durante el entrenamiento. Tengo que hablarte de los dos productos del día de hoy. Y es recordándote que a la hora de entrenar no te puede faltar tu aminoácido ramificado. Recuerda que tu cuerpo se va desgastando. Y más durante el entrenamiento, ya que si empiezas en un estado catabólico, empiezas a sacrificar tu masa muscular. Este es uno de los más elevados a nivel de leucina. Por eso va a garantizar un desarrollo también de tu masa corporal. Otro producto que tenemos es el Tespom, el cual te va a ayudar en todos los factores. Número uno, booster de testosterona, mayores niveles de energía. Por ende, mayor rendimiento a la hora de entrenar, mayor desarrollo de tu masa muscular. Ambos productos puedes ordenarlos al 809-476-9090 o en nuestra página web puntodesalud.com.do y te lo hacemos llegar a cualquier lugar del país. Doctor, las personas que lo acaban de ver, ¿dónde podrían contactarlo? Me pueden contactar al 809-532-1992 en Neurotraining, que por cierto nos estamos mudando ahora y vamos a ampliar todos los servicios. Y también en Sedimac, ahí en el call center de Sedimac, es el 809-565-9989. Bueno, doctor, muchas gracias a ti que nos observas. Te recordamos nuestra página web, digo, nuestra cuenta de Facebook, Punto de Salud, nuestra cuenta de Twitter, Punto de Salud 2G, nuestra página web, que por ahí consigues todo, puntodesalud.com.do y como siempre te recordamos que más que imagen, somos un estilo de vida. Hasta mañana. ¡Gracias!